Bueno, y una de las más grandes motivaciones que siempre queremos transmitirle a todos ustedes es que se cuiden mucho. Por eso el día de hoy vamos a enseñarles a preparar un cóctel totalmente natural con frutas de la época y totalmente libre de licor. Muy importante, para prepararlo van a necesitar una base con hielo como esta, vamos a licuar fresas con azúcar al gusto y vamos a irlas poniendo en una copa. Siempre es importante tener a la entrada de nuestra casa cuando tenemos invitados un cóctelito como este para que no se cansen de esperar la hora de la cena. Luego de colocar las fresas con el azúcar al gusto, que puede ser edulcorante también, vamos a añadir jugo de naranja. Y por último, pero no menos importante, vamos a añadir un poco de refresco de soda o de jengibre como este. Vamos a hacerle unas incisiones a unas fresas y las vamos a colocar en el borde de nuestra copa, de esta manera. Y por último, una hojita de yerbabuena. Si ustedes quieren, también pueden prepararlo de manera individual en una copa como esta. Van a colocar de la misma manera, primero la pulpa de fresa con el azúcar al gusto. Luego vamos a añadir el juguito de naranja. Despacito para que se vean los dos colores que estamos utilizando. Y por último, el refresco de jengibre. Les recordamos acá en Cocina Vintage que un corazón contento hermosea el rostro. Nos vemos en el próximo capítulo de Cocina Vintage.